Amantes, descarro las aulas de la noche, sueño con los besos de tus labios, con ser el agua clara de tus ríos, que baja por tus piernas, quiero entrar en tus poros, sembrar amor y dormir a tus sombras, si fuera viento, besaría tus cabellos, arrancando tu velo, rompiendo tus cadenas, sueño mi amor, y mientras más sueño, más deseo que la rabia no me aparte de tu lado, me resigno en silencio, a no ser el hombre de tu vida, ante los ojos de muchos extraños, vivo este amor esperando la noche, sueño, sueño y vuelvo a soñar, mis sueños son mis pesadillas, te quiero, y este amor es sangre caliente de tu arena y tus montañas, desharía destruir al que te mira, sepultar el pasado con mis manos, amarte como ningún hombre, tomarte en la playa para sembrar la vida, apreté los dientes para que fueras libre, pero corro a tu encuentro desde el infierno, cuando me llamas en mitad de la noche, me reservo el derecho a decir tu nombre, me llegaste a mí, me llame tu papel de la noche, Y ya qué si fué, me llame tu papel de tu piel, me llame tu papel de la noche, te quiero, y ya no quiero, la noche se fue, me llame tu papel de tu piel, Gracias.